Como cada jueves santo y a caballo, los llamados espías de Cristo toman las calles de Sintzunzán en el estado mexicano de Michoacán. El grupo recorre cada barrio de la ciudad a la búsqueda de Jesús para entregarlo a los romanos. Pero cuando llegan ante él, en lugar de entregarlo, se arrodillan y rezan un rosario. Una tradición única en la Semana Santa de México.